Buenos días, mi nombre es Rafael Díaz, yo soy profesor titular, historiador del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Javeriana, pues quiero agradecerle al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional esta oportunidad que le brinda a académicos para difundir sus obras, sus libros, su producción académica en general. Pues hoy quiero compartir y quiero socializar con ustedes la publicación de mi libro que se titula Africana, Aproximaciones, Trazos y Abordajes Africanos. Fue un libro lanzado el pasado 30 de octubre del año 2020. Es un libro editado por el laboratorio Sensolab y su plataforma Nautilus de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana. Africana es una obra aproximadamente de unas 270 páginas que está estructurada por entradas, entradas que no tienen una lógica, se puede leer en cualquier orden las entradas y las entradas pues en su conjunto tratan de dar cuenta de algunas dimensiones sociales, políticas, históricas del continente africano. Entre esas entradas pues hay entradas sobre arte africano, sobre el problema de lo que llamamos el vacío óntico, la visibilización de las ontologías africanas, la tesis del fracaso del estado-nación en África. Una entrada que nos parece muy importante es la que tiene que ver con todo el tema de las disidencias sexuales en África. También hay entradas sobre los choques entre los organismos internacionales que tienen que ver con el cambio climático y los saberes ancestrales y tradicionales en África. También hay una entrada interesante sobre un referente identitario que es importante para la comunidad afro-brasilera que es la reina Unzinga de la zona de Matamba en Angola. Y en fin, hay otras entradas que dan cuenta pues de otros procesos que son muy importantes para la dimensión histórica y para entender y comprender la actualidad de África. A lo largo de seis meses se hizo una búsqueda bibliográfica y se inició un proceso de escritura y de comentarios y de análisis de distintos tipos de materiales, imágenes, textos, libros, artículos. Y también se recopiló una serie de imágenes de arte africano que se encuentra en distintos escenarios museográficos de la ciudad portuaria de Salvador de Bahía y de la misma Universidad Federal de Bahía. Se reunieron, no sé, más de 30 piezas u objetos artísticos o objetos de arte africano de distintas procedencias de distintas regiones africanas y ese material es el que ilustra desde el comienzo hasta el final la obra. El libro pues tiene el propósito de acercar al público a algunas de estas dimensiones del continente africano con miras a poder crear y generar puentes y diálogos más objetivos, más coherentes con un continente maravilloso, con un continente potente, con un continente infinito, variado, multicolor como es el continente africano. Entonces, sin más, pues los invito a que accedan al libro. El libro puede ser descargado sin ningún problema. Muchas gracias.